Ya, 12 de enero del 2021, 12 días de este, el primer mes del año 2021, 12 días de este, si el primer mes y año que han comenzado difícil, difíciles, complicados y preocupantes, en todos los sentidos, llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de política, en temas, como usted lo sabe, de educación y, por supuesto, lo que día a día vivimos, tratamos de cuidarnos y, por supuesto, evitamos contagiarnos del COVID-19. Me refiero al tema sanitario. Problemas sanitarios preocupantes, querido auditorio. Problemas de salud preocupantes porque, créame, que hemos relajado allí, pues, las recomendaciones indicadas por el propio sector salud. Hemos hecho caso omiso a las indicaciones de los médicos, de los especialistas. No seguimos las indicaciones al pie de la letra. Conciencia, de verdad, irresponsabilidad es lo que nos ha hecho falta. Lo digo con respeto, de verdad. Creo que debemos de poner nuestro granito de arena. Y lo digo porque en estas últimas fechas, a partir del día 24 de diciembre a la fecha, se han incrementado el número de contagios de manera preocupante. Cuando ya se supone iba todo mejorando, que ya se supone que se iba controlando, más o menos allí el tema de los contagios, pues, lamentablemente, el día de hoy, los hospitales, la mayoría, la mayoría de hospitales en los diferentes lugares, no en toda la república, no en todo el país, pero sí en la mayoría del país, hospitales al casi 100%. Es el caso de la capital del país, de la ciudad capital de nuestro país, así como otros estados de la república, incluyendo, por supuesto, el estado de Michoacán, donde en el estado de Michoacán ya hay hospitales saturados, ya hay hospitales que están al 100%, otros al 95, 98%. O sea, no hay capacidad, querido auditorio. Se hizo un anuncio, se informó que habrá incremento de camas, pero eso no resuelve en lo absoluto nada, querido auditorio. Aquí lo que tenemos que hacer es, de verdad, simplemente cuidarnos, cuidarnos y cuidar a los nuestros. Dejar de, pues luego, esa parte de irresponsabilidad del lado. No nos cuesta nada en lo absoluto el lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. El utilizar gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, y guardar nuestra distancia. Lamentablemente, pues, por esta pandemia, por este coronavirus, por este SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, tenemos que seguir, pues, ciertas reglas, ciertas indicaciones, si no queremos, pues luego contagiarnos. Y recuerde, que si nuestro sistema inmunológico no se encuentra bien reforzado, somos, podemos ser, o somos del sector más vulnerable. No importa la edad. No importa de verdad, en este sentido, si nuestro sistema se encuentra abajo de defensas, conozco y le he informado de muchos casos de jóvenes y de personas adultas que han muerto luego de haberse contagiado. Los especialistas dicen que los más vulnerables son las personas con enfermedades crónicas, con diabetes, hipertensos, obesos y demás. Y le voy a decir, conozco personas que se han contagiado, que tienen diabetes, que son hipertensos y que son, hablando de diferentes personas, obesos, y no se les ha complicado, sino la han librado, no les ha pasado mayor caso. Sí, sí, síntomas, el problema y demás en sí por los contagios, pero la han librado. Y le voy a decir otros ejemplos, otros casos. Personas jóvenes que los ha visto, que los ve uno saludables, de verdad, que hacen deporte. ¿Y sabe qué? Tristemente, tristemente, han perdido la vida. después de contagiarse por este enemigo mundial. Pero, su sistema inmunológico, bajo, mal. Son cosas que luego a veces, nos preguntamos. ¿Cómo? Si se dice, que las personas de la tercera edad, que las personas enfermas, con algún problema ya crónico, son los más vulnerables, y que luego no mueren. Tiene que ver mucho, nuestro sistema inmunológico. Tiene que ver mucho, por supuesto, también, el cómo, o de qué manera, luego, tomemos nuestros alimentos. ¿Cómo nos alimentemos? De verdad, querido Vitorio. Pero bueno, debemos de, de cuidarnos, de seguir, de verdad, las indicaciones al pie de la letra, en todos los sentidos, como nos lo indica el sector salud. La situación, cada vez más, es más, más crítica. Como también es crítica, en el tema de inseguridad, que luego a veces, los propios ciudadanos, los propios habitantes de las diferentes regiones en el país, donde los grupos criminales hacen sus muestras de músculo de manera constante, donde los grupos criminales son los que mandan, donde los grupos criminales son los que tienen como títeres a las autoridades. Y lo digo de verdad, lo digo, escuchando luego, testimonios de diferentes personas, de diferentes habitantes de las diferentes regiones, donde han visto, escuche usted, que ya se lo he informado de manera constante, a las propias autoridades, incluyendo a la Guardia Nacional, acompañando a delincuentes, a células de los diferentes cárteles, de aliados, así como usted lo escucha, y luego, de aliados para ir a combatir al enemigo, o sea, a otro grupo criminal contrario. Esto es triste y lamentable. Y en, por supuesto, en la mayoría de las ocasiones, cuando son aliados, cuando las autoridades son aliadas de los propios criminales, las autoridades son las que hacen luego el trabajo sucio de los criminales. son las que van y hostigan, extorsionan, secuestran, asesinan en muchas de las ocasiones. Las propias autoridades, por supuesto, los criminales lo hacen de igual manera y con mayor descaro, porque a veces las autoridades tratan de cuidarse, de cuidar las formas y demás. pero también hay autoridades que son aliados de los propios criminales y es el caso y lo digo de verdad en el estado de Tamaulipas, en el estado de Sinaloa, en el estado de Guanajuato y por supuesto entre otros estados de la república donde usted los conoce, usted sabe si usted es de cualquier estado de la república y de los más pues sí con mayor violencia usted sabe que también o cómo operan y cuáles son pues también allí los que mandan. En el caso del estado de Michoacán grupos criminales que han operado de verdad con tuvernio con el apoyo con los pues sí de aliados con el propio gobierno han hecho lo que han querido. Las muestras de músculo son constantes las muestras de músculo hacen que todo mundo nos demos cuenta de las actividades ilícitas que hacen constantemente pero el único que no ve el único que no se da cuenta y el único que no habla y que siempre calla es el propio gobierno hablando en particular del gobierno del estado de Michoacán encabezado por Silvano Aureoles Conejo de verdad él no ve para él no pasa nada cuando las extorsiones son de manera constante y no es a una persona no es o son a dos personas son a comunidades enteras que les exigen les piden la cuota a los productores de limón tienen que entrarle con su moche a los abarroteros tienen que entrarle con su moche los tortilleros tienen que entrarle con lo suyo y todos así todos de verdad tienen que cumplir con lo que les exige el grupo criminal que opera en su región ellos imponen el precio en el kilo de la tortilla ellos imponen el precio en el kilo de la carne imponen el precio en todo y hay de aquel que no que no acate las pues exigencias las órdenes las instrucciones de los de los propios grupos criminales si bien le va lo corren de su pueblo lo desplazan de su lugar de origen y por supuesto pierde todo su patrimonio le quitan todo su patrimonio si bien le va y si no lamentablemente se suma a estos índices de homicidios a esta grande lista de homicidios que día a día se registran en nuestro país y en particular por supuesto en el lugar donde los delincuentes operan lo vemos en estos últimos días en estas últimas fechas como los criminales fíjense nada más de si estos grupos criminales aliados con las autoridades estos grupos criminales que se autodemiran cárteles unidos donde pues son parte de ello los viagras troyanos troyanos o blancos troyanos en sí los troyanos familia michoacana los templarios entre otros varios grupos criminales que operan en el estado de michoacán denominados cárteles unidos estos criminales que han operado con vehículos blindados de manera artesanal conocidos como monstruo que desde luego tienen armas que luego ni las propias fuerzas armadas o el ejército tiene como es el barret calibre 50 este esta arma que penetra cualquier tipo de blindaje incluso con un alcance de dos kilómetros que cuentan con armas como las llamadas bastón para tumbar y agredir aviones helicópteros y con otro tipo de armas que les repito luego a veces ni el propio ejército tiene si estos grupos criminales ahora se han denominado autodefensas una estrategia que por allí más adelante le comentaremos que por allí al parecer en esta estrategia tiene que ver la propia autoridad y escuche usted el haberse denominado autodefensas para que el gobierno no los ataque para que el gobierno no los detenga para que el gobierno no limite allí sus operaciones y por supuesto ellos seguir haciendo de las suyas así vemos en estos últimos días se lo hemos dado a conocer querido auditorio de cómo pues han hecho los desfiles ya con la playera blanca y con la palabra autodefensas y los camiones blindados los denominados monstruo como barricadas móviles así ya le pusieron barricadas móviles pero en fin querido auditorio no se pierda la siguiente entrevista tendremos una entrevista con un testimonio que ha sido víctima precisamente de la delincuencia una persona de bien un comerciante una persona de bien un trabajador una persona honesta en todos los sentidos que ha buscado el salir adelante para mantener a su familia en todos los aspectos de manera honrada y que los criminales le han hecho la vida imposible desde el año dos mil diecisiete criminales involucrados con las propias autoridades ustedes lo van a escuchar víctima de hasta la propia marina esto registrado en la costa michoacana y del lado de colima si en esta zona limítrofe entre el estado de michoacán y el estado de colima vamos a escuchar esa historia donde está involucrado incluso el propio Germán Ramírez usted lo ha escuchado se lo hemos informado el famoso toro un ex autodefensa imagínese ex autodefensa que ahora es líder de un grupo criminal primero fue líder de autodefensas ahora líder del grupo criminal que opera precisamente en la costa michoacana ya por el municipio de Aquila vamos a escuchar el testimonio en unos minutos un testimonio de verdad de los que dan coraje de los que créame que híjole que uno quisiera poder hacer poder hacer poder hacer algo para tratar de ayudar y combatir o acabar con estos criminales ayudar a la víctima por supuesto que no se vale no se vale que una persona de bien o a una persona de bien no le permitan salir adelante no le permitan trabajar no le permitan vivir bien y que le quiten lo despojen lo corran de su pueblo de su lugar de origen y le quiten su patrimonio ya escucharemos el testimonio en unos minutos no le cambie